Gracias por escuchar Hoy, ¿quién te crees que sos? ¿Quién se te para el amor? La sombra de un compañero Es el reflejo de lo que soy Hoy, ¿quién te crees que soy? ¿Quién se me para el lado? La sombra de un compañero Es el reflejo de lo que soy Y todo lo que he parado El agua se lo trajo Estúpido, soy un estúpido Pero soy lo que más quiero Hoy, ¿quién te crees que sos? ¿Quién se te para el lado? La sombra de un compañero Es el reflejo de lo que soy Y te digo Hoy, acelerándonos Vamos a limitarnos Vamos a dar consultado a alguien Que yo sin trago Que yo sin trago Pues nada, yo Y todo lo que he parado El agua se lo trajo Estúpido Sé que soy un estúpido Pero soy lo que más quiero Hoy Hoy, ¿quién te crees que sos? Hoy, ¿quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos? ¿O tu Indian para el lado? ¿Quién te crees que sos? 7-8-8-6-6-4-9-6 o S5-7-6-7-6? La sombra de mi compañero es el reflejo del mundo del sol